Llegas por mí a un sitio inesperado Tus labios tienen un fin Después de los ensayos te toca actuar Hay más de mí en un mundo encerrado Rompe el cristal, sé vivir Y es merodear entre tantos ojos Leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas De oírte hablar De gritarte al oír De eso habla el relato Y hay cosas que siempre guardo Para mí Todo es así Cuadros dentro de cuadros Siempre un final sin fin Después de un nuevo ensayo Te toca actuar Más que... Bueno, ladies and gentlemen Welcome to the summit of Gorra Blanca 2,900 meters high Queso aquí En el continente de Chile De esta parte Bueno Fils Roy en la parte Aguilar Cerro Torre Pierre Schorjo Viedma Lake The Step Volcán Lautaro Marconi Pass Marconi Range I'm here again Taxi, double fall time You feel alright when you hear the music ring Now you step inside but you don't see too many faces Comin' in out of the rain they hear the jazz go down Competition in other places But the horns, they blowin' that sound Way on down south Way on down south London town Check out guitar George He knows all the chords Mind is strictly rhythm He doesn't wanna make it cry all soon If Danny no guitar is off He can't afford When he gets up under the lights To play his thing And Harry doesn't mind If he doesn't make the scene He's got a daytime job